Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Osvaldo Martínez, El Pollo, y este es el Top 5 de Telerritmo. Vamos a iniciar la cuenta regresiva. En el lugar número 5, ahí se encuentra la arrolladora Banda Limón, con el tema que se llama Disponible para mí. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz. Lugar número 4, ahí se encuentra la frescura musical de Zapata, Texas. Estamos hablando de Intocable, con el tema que se llama Robarte un Beso. Y recuerda que Telerritmo es el canal para mi raza, compa. Lugar número 3, ahí se encuentra un compa que viene armándola muy muy bien. En su carrera sigue despuntando, estamos hablando del señor Chuli Zarga, con el tema que se llama Pistear, Pistear. Pistear, comer y pistear, pistear, dormir y pistear. Así se nos van los meses pisteando en cualquier lugar. Ahí llegaron las flevitas y traen ganas de tomar. Hay que llenar la hielera pa' pistear, pistear, pistear. Hay que llenar la hielera pa' pistear, pistear, pistear. Lugar número 2, ahí se encuentra una agrupación norteña que se llama La Leyenda, que próximamente estará estrenando material titulado Más Fuerte que Hércules. En el lugar 2 se encuentran con el tema que se llama Se Me Clava, a dueto con Beto Zapata del grupo Que Vale lo que Pesa, Pesa 2. Se Me Clava, La Leyenda, lugar número 2. Se Me Clava en el alma, envenena como un aguijón, no consigo arrancarla. Y ya estamos llegando al lugar número 1. Ahí se encuentran los compas de Calibre 50. Con ese tema que está dando mucho de qué hablar por el video, se llama El Tierno se Fue. El Tierno se Fue con Calibre 50, lugar número 1. Yo soy Osvaldo Martínez, El Pollo, quédate aquí en La Mejor Señal de Telerritmo. Recuerda que Telerritmo es el canal para mi raza, compa. No puedes ver también las fotos, que no ya sabes bien. Sabes bien, seré una bestia, que sin respetar. Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello. Morderte hasta hacerte llorar. Que te rasguñes mi espalda y me digas que ya. Que te duele hasta el alma y no puedes más. ¡Gracias!